... Nosotros los candidatos que pongamos van a asumir y van a cumplir su rol de representar a los tucumanos. ¿Qué características creen que tienen que tener los candidatos este año? Y que sean gente buena, digamos, tucumanos de gente buena que trabajen para Tucumán, para traer cosas para Tucumán, que trabajen en beneficio de los tucumanos y que defiendan en el Parlamento Nacional todas las iniciativas que tengan que ver con que Tucumán esté mejor. Son cosas simples que queremos. Lo único que le vamos a pedir es que realmente cumplan su rol de trabajar para que Tucumán esté mejor y que sea gente buena, gente honorable. ¿Tienen previsto que el senador Alperovich participe del armado de las listas? El senador Alperovich, ustedes saben que es parte de nuestro equipo de trabajo, es parte de nuestro equipo y de nuestro proyecto político, es un hombre de una vasta experiencia, fue 12 años gobernador de esta provincia, hizo mucho por los tucumanos, mucho. Yo creo que todos los tucumanos le tenemos que estar muy agradecidos a José Alperovich que dejó parte de su vida para que Tucumán esté mejor. Hoy muchas de las cosas que vemos en Tucumán fueron gracias a José Alperovich, una provincia desendeudada, una provincia en la cual se hicieron miles y miles de obras, de viviendas, una provincia en la cual hoy podemos mirar hacia adelante con una perspectiva mejor. La oposición está cuestionando la construcción del centro cívico, incluso, ¿cuáles son las prioridades en materia de obras que tiene el gobierno de la provincia? También nosotros tenemos una visión clara de dónde tenemos que ir, digamos, y en este sentido creo que hoy tenemos uno de los arquitectos reconocidos a nivel mundial, un hombre de acá, de Tucumán, digamos, César Pérez, que accedió a poder hacer el trabajo del diseño de una nueva casa de gobierno para Tucumán. Bueno, la casa de gobierno de hoy es de la misma época de esta casa de Alberto Ruggé, donde estamos, tiene más de 100 años. Bueno, ya está, ya cumplió su ciclo, digamos. Por eso empecemos con una leyenda viva de la arquitectura mundial, que es un tucumano, que es César Pérez, por lo menos a tener el proyecto. Y bueno, una vez que tengamos el proyecto, después buscaremos la fuente de financiamiento, pero creo que esto es lo que necesitamos los tucumanos, tener planes, tener proyectos, tener la sensación de un futuro mejor, pero este futuro no puede ser de cualquier manera, tiene que ser un futuro planificado en función de la demanda de los tucumanos.